Vamos a revisar el panorama internacional a propósito del escándalo con el caso Lava Jato y las denuncias de corrupción. Esto recuerde las filtraciones de mensajes que ha realizado el medio Interceptor de Brasil a propósito de este caso que han implicado al actual ministro de justicia Sergio Moro, que ha perdido cinco días además de baja. Pero no solo eso, sino también hoy se ha escuchado el primer audio filtrado, el medio digital de Interceptor ha publicado este audio de las filtraciones de la operación Lava Jato en la que aparece la voz del fiscal Adelta, celebrando que el Tribunal Supremo Federal impidiera que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva concediera entrevistas desde la cárcel. No vamos a alardear, no se lo vamos a decir a nadie para evitar la divulgación en cuanto sea posible, porque cuanto antes se divulgue, antes habrá el recurso del otro lado, es lo que mencionaba. También parte de esta conversación en audio señalaba lo siguiente, no lo comentemos públicamente, vamos a dejar que surja por otros canales para evitar precipitar un recurso de quien tiene una posición contraria a la nuestra, decía de acuerdo a estos audios, el jefe de los fiscales del caso Lava Jato a través de este audio, primer audio filtrado por el medio digital de Interceptor. El audio data del 28 de septiembre de 2018, donde se dirigía Diagnol, de hecho, a otros fiscales para explicarles que el magistrado del Supremo, Alex Fuchs, había suspendido la decisión de su par, Ricardo Ledowski, de autorizando entrevistas a Lula. Fuchs ha argumentado que habría que esperar la decisión de todo el plenario del Supremo sobre el recurso presentado y esto evidentemente complica y continúa el escándalo por el caso Lava Jato por la publicación de este primer audio filtrado.